Saludos, bienvenidos a este espacio del defensor de la audiencia de Canal Sur, que en virtud de su estatuto especial es el responsable de atender las quejas y sugerencias de todos ustedes. Hoy vamos a comenzar con una polémica noticia emitida en el informativo de la noche del pasado 20 de abril, que ha tenido repercusiones en el Parlamento de Andalucía con la comparecencia del director general e incluso una amonestación a Canal Sur por parte de la Junta Electoral Central. Se trataba de una noticia de la existencia de un equipo de fact-checking que desmentía noticias de otros medios de comunicación en torno a la ley que se está discutiendo en estos momentos de regadíos de Doñana. Varios usuarios señalaban al defensor que se trataba de una burda manipulación a favor de los argumentos de los partidos que sustentan esta nueva ley, que son el Partido Popular que gobierna y vos. El defensor, como es habitual, solicitó el oportuno informe a la dirección de los servicios informativos que explicó la existencia de este nuevo equipo de fact-checking creado, por cierto, a partir de fondos europeos. Señala la dirección de informativos que la proliferación de redes sociales, por ejemplo el chat GPT, crean imágenes y contenidos falsos que afectan incluso a la estabilidad de la democracia occidental, por lo que medios de comunicación de todo tipo, incluido Canal Sur, están poniendo en marcha estos equipos. Se trata de la primera experiencia profesional en Canal Sur. En este sentido, se incluyó un panel elaborado por este equipo en los informativos. Se reconoce que pudo producirse desajustes debido a la inexperiencia y a la puesta en marcha de un nuevo formato informativo, pero nunca señala la dirección de informativos un intento de manipulación. Es falso, dice, que el panel expresaba palabra por palabra el argumentario del gobierno de la Junta, ya que lo que se hace es contrastar la veracidad de estos titulares con la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del condado de Huelva. El defensor, por lo tanto, supo de la existencia de este equipo de fact-checking, se ha puesto en contacto con ellos porque hay que reconocer que efectivamente estos grupos son muy necesarios en los medios de comunicación habituales y nos vamos a poner a trabajar conjuntamente en aquellos temas que sean de interés. La Semana Santa siempre trae mucho trabajo al defensor de la audiencia. Se trata de una manifestación cultural y religiosa muy afectiva para muchos de los usuarios que siempre entienden que se emitió poco de la parte que a ellos les interesa y les gusta. Es natural, es humano. En este sentido, el defensor lo que tiene que decir es que Canal Sur hace un importante esfuerzo material y sobre todo humano para poder estar en la mayor parte de puntos a lo largo de toda su programación. Así que pedimos disculpas a aquellas personas que se hayan sentido, digamos, poco atraídas por Canal Sur a la parte de la manifestación cultural y religiosa como es la Semana Santa que a ellos le corresponde. Lo dicho, lo sentimos nuestras disculpas. En este sentido, sí me quiero hacer eco de una queja que nos llegó con motivo de la emisión el sábado de pasión de la llegada del cautivo al hospital civil. En este sentido, pudimos ver las imágenes emitidas en Canal Sur en directo de todo el personal sanitario con sus batas blancas que portaban al cautivo. Llegó una queja de una usuaria que dice que no es sólo el personal sanitario, sino que también el resto del personal que trabaja en el hospital civil, como cerradores, limpiadoras, etcétera, también portan al cautivo. Y es cierto, tiene razón y me pedimos disculpas. Lo cierto es que cuando se hizo la retransmisión, al hablar de personal sanitario, se intentaba decir que era todo el personal del hospital y así se le hizo saber a la usuaria. En todo caso, nuestras disculpas. Hay ocasiones en que el Consejo Audiovisual de Andalucía e incluso el defensor del pueblo andaluz hacen consultas a este defensor de la audiencia con motivo de quejas de ciudadanos que tienen que ver con emisiones de Canal Sur. Así ha ocurrido con el Consejo Audiovisual de Andalucía, que recibió y remitió a este defensor una queja de un usuario que señala que no le dejaban participar en el programa de Juan y Medio, la tarde de aquí y ahora en el apartado concreto de buscar a la pareja. El defensor se interesó con el equipo correspondiente del programa de lo ocurrido. Se trataba de una persona que ya había estado en una ocasión hace años, que había generado algún problema con algunas de las personas que se pusieron en contacto con él y que después de una nueva investigación se había decidido no permitir que volviera. Desde el programa se señaló al defensor y por lo tanto el defensor avala esta decisión. Se señaló, decía, que hay que pasar un peine muy fino a los candidatos para evitar problemas posteriores. De esta manera el defensor respondió al Consejo Audiovisual. Hasta aquí este espacio del defensor. Recuerden que pueden contactar con la oficina del defensor de la audiencia llamando al 95 505 46 33. Es el contestador automático o bien remitiendo un correo electrónico a defensor. En todo caso, sepan que siempre está la web del defensor, defensor.canalsur.es, para darles toda la información.